Los premios Goya celebran este año el centenario de la animación española. Alike y Víctimas de Garnica son dos de los cortos finalistas con acento andaluz que van a competir por esta estatuilla. Vamos a conocer estas dos producciones y las personas que están detrás de ellas. Bueno, ¿qué te pareció el montaje? Bueno, el montaje es el proceso más delicado y más creativo en una película, está clarísimo. Ahí es donde se le da el ritmo, el timing. Si te equivocas, malo, puedes hundir un proyecto. Entonces esto fue un momento increíble, el que pasamos juntos. Era importante que el cuadro, los personajes tuvieran su proceso y no salieran al principio porque hubiéramos desvelado toda la potencia. Les suplico, les ruego, les ordeno. Y lo que hemos comentado antes, el poder que los personajes salgan del cuadro y se mezclen en la guerra, en la guerra de El Salvador, en el bombardeo de Garnica, interactúen, estén presentes con el horror, que algo artístico, plástico. Realmente tuvimos un rompecabezas ahí. Pues bueno, es una buena definición. Y muy delicado, porque a la mínima que te... Sí, porque es un material corto, hemos tardado, o sea, ha tardado seis años en hacerlo. Es un material corto donde no podías hacerlo, no te puedes equivocar. Es lo que tú dices, es un rompecabezas, es una buena definición, donde si las piezas no están, aquello no hubiera funcionado. Nosotros esto llevamos 40 años, es decir, hemos tenido algún granito de arena que hemos aportado y mucha gente que ha hecho de que la animación, pues bueno, ahora mismo tenga el sitio que hay. Lo del Goya, no sé, nosotros tenemos la misma actitud que cuando nos dieron en los girasoles. Es que no pensábamos que nos lo dieran. A lo mejor por eso lo conseguimos. Dejamos a los hermanos Lagares deseándoles toda la suerte del mundo para conocer otro de los trabajos andaluces nominados a los Goya. Historia con distinta temática, distinto tono que el anterior, pero con un mismo objetivo, atrapar al espectador, hacerle partícipe de una reflexión, de la sutileza de cada fotograma, de lo espontáneo de estos personajes con alma animada. A la vez que empezó siendo un proyecto personal de Daniel Martínez Lara, hace unos 5 años, de una edad que había sido padre y veía en su experiencia con su hijo y también las dudas para el tema del colegio. Él veía que había mucho potencial narrativo ahí y tenía muchas ganas de plasmarlo en un corto de animación. Para nosotros eran muy importantes las expresiones de las caras. Entonces, claro, es una historia muy emotiva, centrada mucho en una animación de personajes. Tardamos casi año y medio en poner en pie la historia definitiva. Pasamos por cuatro historias anteriores. De la cuarta tuvimos varias versiones y tuvimos problemas con el desenlace final de la historia. Entonces, al final fue casi un año y medio de creación narrativa. Era complicado conseguirlo la primera. Entonces, ha habido mucho ensayo de error, ha habido mucha frustración, pero luego al final merece mucho la pena. ¿Cuánto tiempo tardáis en dar forma a un movimiento? Nosotros podemos tardar 80 frames a la semana. Eso son casi un poco más de tres segundos a la semana, una persona. Y, en cambio, dependiendo de las producciones, si es una serie de televisión, estamos hablando de 100 frames al día. Siempre cuando dedicas mucho tiempo y mucho cariño a un corto, a un trabajo, caemos en la creencia de que merecemos el premio. Simplemente porque lo hemos dado todo. Supongo que los otros cortometallistas también lo han dado todo en ese sentido. ¡Suscríbete al canal!